A corto plazo se mantiene la corrección en Banco Santander. No obstante, en las últimas jornadas estamos viendo una vuelta de las compras reflejadas en el hueco alcista que se dejará el pasado día 19. Aunque se mantiene el canal bajista de corto plazo, todo parece indicarnos que veremos un ataque a la resistencia de los 6,63 euros, cuya superación nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 7,50 euros. Por tanto, el stop de pérdidas lo podríamos situar en los mínimos de este mes, los 6,02 euros. Los impecables niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hacen más que confirmar la fortaleza de fondo del valor al que debemos tener muy en cuenta en las próximas sesiones.